Enrique Peña Nieto se disfraza, para que no lo reconozcan con su novia en Nueva York, se puso una peluca. El expresidente de México Enrique Peña Nieto continúa de vacaciones. Las fotos que fueron difundidas este día por Nacho Lozano, un conductor de televisión, muestra cómo el exmandatario perillista quiso pasar desapercibido, pero al parecer fue tan inútil su disfraz que cualquiera lo puede identificar. Los descubren cenando en Nueva York, adivine quiénes son, dijo Lozano en Twitter y mostró las fotos de dos individuos, un hombre y una mujer, que parecen conversar mientras comen, con palillos chinos sentados a la luz de una lámpara. En apariencia sí son el exjefe del Ejecutivo, acusados de corrupción y su pareja, una modelo mexicana. Al parecer se disfrazaron para que él no fuera reconocido. En las fotos, el que se parece a Peña Nieto trae el cabello más largo del usual y una gorra de béisbol. Su pareja, Tania Ruiz, traería una pañoleta en la cabeza. Estaría vestida de manera casual. El 21 de agosto, el prista, cuyo gobierno ha sido considerado como el más corrupto de todos los tiempos, reapareció en su viaje por Europa con su novia. Su ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, había sido detenida justo en esos días y estaba, como está hoy, en el penal de Santa Marta, Catitla. Mientras, su exdirector general de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, es considerado prófugo de la justicia y es buscado por autoridades de países europeos por México y la Interpol. En tanto, su exsecretario de Hacienda, excanciller y excandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, había sido señalado por cuenta sin resolver, por lo menos en Desarrollo Social, donde fue el relevo de Robles Berlanga. Después, las autoridades dijeron que no lo investigaban. Su abogado personal, Juan Collado Mosello, el que lo divorció de la actriz Angélica Rivera, está detenido por presunto fraude y lavado de dinero a través de la caja Libertad. Mientras tanto, el exmandatario se la pasa disfrutando de sus vacaciones. Pero ahora está en Nueva York, donde hay muchos mexicanos. El detalle es que también es tan inútil en disfrazarse, que pensó que nadie lo iba a reconocer con una peluca con cabello largo. Sobre todo, su novia, que no hizo nada de cambios con su look. Ahora lo importante, dime qué piensas tú de Enrique Peña Nieto y su absurda manera de tratar de camuflajearse para no ser reconocido. ¿Qué piensas de que los más allegados a él están en procesos penales, buscados por la ley o en la cárcel? Y mientras tanto, él sigue disfrutando de su libertad. Te leo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!